Hay un país que está en boca de todos, es Rusia, se viene el mundial en el 2018 y todos dijimos, ah, Rusia, luego la crisis con Estados Unidos a raíz del avión caído en Ucrania, Rusia, Vladimir Putin lo quisieron matar, Rusia, ¿cómo es Rusia? Es más, ¿cómo es su gente? Hay un video que está circulando hace muy poquito y que les quiero mostrar y que grafica lo que es para muchos el hombre ruso, un hombre que es particularmente violento, esto se salió a las calles de Rusia, los quiero invitar a poner atención, la verdad es que hay mucho alcohol y también muchas armas, atención, mira, esto se salió así, el conductor de automóvil blanco con el del auto azul que está a su izquierda, ¿están peleando? Están peleando, uno no le dio la pasada a otro y se empiezan a picar, se empiezan a perseguir, de pronto, de pronto, los autos se detienen y el señor, un hombre de edad, se baja del auto azul y baja a entrepar al hombre del auto blanco, le dice, pero ¿por qué te cruzaste así? Por favor, no me molestes más, y se va, uno diría, esto se acabó, pero mira, lo arrolla, con toda la fuerza de su automóvil, contra su automóvil, lo aprisiona, Y él se acercó a bastante gente, hay una ambulancia, si ustedes se fijan a la derecha, no hacen nada, hay automóviles que solo bajan la velocidad, nadie se mete, Y se bajó, solo a ver cómo quedó su auto, se baja, mira cómo está su auto, se sube y se va, y el hombre que fue arrollado simplemente queda tendido en el suelo, Oye, pero lo reventó, güey, uno dice Rusia, un país maravilloso, la ambulancia se va, pero realmente, ¿cómo son los rusos? Hoy, hoy, les traigo historias violentas desde Rusia, atención, ustedes saben que por ley en Rusia, la dashcam, esta cámara que está ubicada en el interior del automóvil, Debe grabar, y ahí, hay una enorme cantidad de videos que nos muestran esta situación, A ver, si tú sabes, ellos, 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 debes hacerlo, deben hacerlo, ¿no? Utilizan mucho, sobre todo su impuso, porque hay mucha gente que inventaba que se tiraba Para cobrar seguros que uno lo atropellaba, y se ponía delante del auto, con razón hay tantos videos, Datos, ojo, un 25% de los hombres en Rusia mueren antes de los 55 años debido al exceso de alcohol, principalmente vodka, Sí, es el país europeo más violento Ojo, ojo Hay homicidios, hay 9,2 por cada 100.000 habitantes El mayor promedio de Europa Atención con lo siguiente que les voy a mostrar muchachos Atención, hay un automóvil que va avanzando Y de pronto un automovilista como pasa en todas partes del mundo No solo en Rusia por supuesto Comienza a pasar por la derecha Hay un accidente ¿Qué es lo que hace el dueño del automóvil? Atención, mira Esta noche revisamos historias violentas desde Rusia Ese automóvil nada que está ahí avanzando Va sin ningún problema avanzando por esta calle Que al parecer es una especie de vía local No es una gran autopista No es una calle de una ciudad Una calentina ¡Veo la moto! ¡Uy, no lo vio! ¡Consiona! ¡Cae! ¡Se golpea contra el poste! ¿Algo sigue? ¿Quiere que lo hizo a propósito? No, no, se arrancó Exactamente Oye, huevo, lo mató Pero quizás no fue a propósito, pero siguió Y alegamos que en Chile la gente arranca cuando... Esto es pan de cada día Y no puede decir que no lo vio, ¿eh? No, o sea, no lo vio tal vez porque lo veía pasando por la derecha Pero, pero... A mí me da la sensación de que es el típico conductor de automóvil Que al ver que los motoqueeros están conejeando Sí, como que se pica Lo encierro un poquito Sí, sí Entonces le pega la encerrada sin, claro, calcular que tipo iba a caer Y además que estaban como estos mojones de seguridad en el suelo Claro, esto, esto, esto... Pero, de nuevo, ¿no? Acá, veámoslo, no, Rodrigo, por favor Para que la gente ponga atención Porque, claro, no es simplemente un accidente Si el lado dice seguido derecho Ni un problema Y cada vez la motoque no tuvo posibilidad de equilibrarse Porque estaban estos dos cosas abajo Da la sensación de que lo hizo un poco a propósito Que era ese típico jueguito así como Ah, ¿quiere pasar? Claro, porque ahí va derecho Claro Le pegó en el poste Mira, mira, mira No, porque sigue Y le cargó el auto y sigue Y el tipo rebota contra el poste O sea, es tremendamente violento Bueno, así lo interceptó donde peor pudiera haber estado pasando el motorista Eso no... Oye, el videojó blanchadito, güey No, ahí quedó Ahí quedó tirado Si se pegó con el poste de frente Estamos revisando historias violentas de Rusia El video que les voy a mostrar Son gay, los güeyes Es bien especial Son un país muy violento Muy alcoholizado El alcohol es parte del día a día De hecho, las mujeres tienen también una de las más altas tasas de violencia intrafamiliar El hombre ataca a la mujer Es muy, muy, muy común ¿Cómo son las mujeres? Yo nunca he visto una mujer rusa Son bellas Preciosas Son muñecas Son muñecas de porcelana altas, rubias, preciosas Ay, sí, tengo amigas Ahora, atención Atención Modelo guapísimo Esto sucedió también en las calles de Rusia Y la verdad es que te choquea un poco ¿Por qué? Chucha Porque los tipos comienzan a tener una discusión Se encierra uno al otro Y las cosas las solucionan con un arma O sea ¿Y andan todos con pistolas? Es muy común Tengo el dato de la tenencia de armas de Rusia Te lo voy a dar más adelante Pero por ahora los quiero invitar a ver lo siguiente Mira Esto sucede así Hay un conductor Ahí pasó un automóvil azul a la derecha Atención con ese Este tipo sigue Este tipo sigue sin ningún problema Hasta que de pronto tú ves que comienza a descender la velocidad ¿Por? ¿Por qué? Porque el otro lo empezó a seguir y simplemente lo encierra Se baja este ruso Se baja Lo empieza a agredir verbalmente Él trata de arrancar No puede El tipo vuelve al auto y mira No, no güey Pero bueno si ya terminó Sea lo que haya sido Saca un arma Uy bueno iba pa'l lado Mira Escuchen Lo amedrenta Vuelve a su auto Entra en sí Vuelve a su auto Mira lo que hace este Chao Qué peligrosa Chao, no Ah, pero ni siquiera arrancó Güey, quedó ahí Como con la pistola Ya, pero Le quería sacar la puerta Nada más Ahí se va Se logra destrabar Y se va Compadre Los güeyes son carne perro Cerca Se va a tocar una pistola Bueno, ahora sí es Ya ganó No, ni sin pistolas Es la ley de la selva ya Es muy la ley de la selva Los policías deben ser Bastante corruptos En el sentido que no se meten Es un país que está La verdad Como lo decía En boca de todos Todos estamos hablando De Rusia últimamente Pero la verdad es que Muy poco lo que sabemos Y estas cámaras de automóvil Nos permiten tener una visión Un poquito más Acabada de Lo que se vio A lo menos día a día A respeto de los rusos Que están viendo esto Seguramente hay sectores Más que otros Porque Rusia es muy grande Hay muchas culturas Dentro de Rusia Entonces que nadie Ojalá le llegue Que dicen mi pueblo No es así Quizás hay pueblos Más violentos que otros Esto que estamos haciendo No es un ataque a los rusos No estamos diciendo Que Rusia es un país Tremendamente peligroso No, no Estamos dando algunos ejemplos De lo que sucede En las calles de Rusia En donde se vive Una particular violencia Y ojo 12 millones de rusos Tienen armas Legalmente chichitas Sin ningún problema Las andan trayendo En su auto Como veíamos ahí Atención con lo siguiente Ahora no Están dispuestos a usarla Por una discusión O sea Si ellos pasan encima No me hemos visto Que arrollan Bueno Putin fue a la cajide Por ejemplo Atención con el siguiente video En donde los peleas No siempre son Entre automovilistas También los peatones Y los peatones Son tremendamente peligrosos Mira En esta situación El tipo que está ahí parado Está agrediendo Molestando a los automoviles Que están en este atochamiento No se sabe Ni si está abajo Los efectos del alcohol O de las drogas El tipo del automovil Lo puede arreglar Sí, se ve raro Hasta que se va Y mira lo que hace Está agregando Uy, hueón Ya llegó ¿Vos, sirio? 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 ¿Y por qué quiero mantener este video? ¿Por qué le sigo mostrando esto? Mira Mira dónde pegó Los impactos de las palas Mira Parabrisa Abajo a la derecha Ah, sí Ahí no hay Un forado Pero estaba riendo No mató a una persona Se estaba riendo El que estaba grabando Se ríe Esa típica risa Es que tiene este pan De todos los días El tipo se agacha El tipo se va a burlar Pero si no también es que Como tienen esas camaritas Se registran más Este tipo de hechos Que también pasan en México Y allí en otros lados Puede ser Es posible Pero de todas formas Con nuestra realidad Es muy distinta Sí, claro En Chile Tú te puedes agarrar Con un taxi A lo maco Le quiebran el vidrio Pero no te vas a caer El auto con una pistola Nadie va a sacar A ver un punazo en la calle Esas estadísticas que dijiste En contrapresionante Que mueren antes de los 50 años Un 25% Un 25% de los hombres Sí Impresionante Es tremendo Son muy buenos para el vodka Y ese tipo probablemente Estaba bajo los efectos Del alcohol en la calle Porque tan maleaba O el famoso godrilo Que no se oen Rusia Por ejemplo Atención Conductor violento Quiere avanzar a toda costa Aquí hay una especie De solidaridad Del resto de los vehículos Le habla del espacio Perdón Que huevo peligrosa Lo huevo es Curado En auto Y con pistola Tienes armas Sí, pero bueno Atención, mira Aquí el furgón Que aparece A la izquierda De la pantalla Sí Que está adelante Va a haber un furgón Ese furgón Quiere pasar Mira Quiere pasar Quiere pasar Quiere pasar Chucho Estamos con luz roja Aquí El tipo se echaba atrás Y todos De alguna manera Se acomodan Para que el tipo pase Obvio El tipo va a pasar Por la izquierda Por arriba de la pantalla Atención Mira, mira, mira Saben que lo hacen igual El tipo pasa Y mira Toma Por hueón Pero Casi Carmen Instantáneo Carmen Oye, pero hueón Espérate Pero esta es de la mafia Porque la mafia rusa Muy brava Luego se tomaron Con los yakuza En la ciudad O sea Pero ¿qué pretendías? Debe haber estado Escapando de algo Alguien que Porque nadie pasa así Por arriba Los autos Empujándolos Estamos revisando Amigos míos Violentos momentos En Rusia Las historias más violentas De Rusia Esta noche Aquí en Así Somos Mira El tipo llega Llega Golpea Al de adelante Lo empieza a mover Cuando cacha que ya Simplemente no va a poder Se va a ladrar Bueno, yo pensé Que a cada jugador Es desgraciado Todos probablemente Lo vieron Que quizá venía armado Que si tenía alguna Identificación Entonces todos sabían Que era un tipo peligroso Y el tipo pasa Claro Carmen Me parece que deben ser Más que solo Boca En Rusia realmente Porque si no La gente se bajaría A pelear Como normalmente Estados Unidos Igual se bajan Todos pelean Pero acá Nadie se mueve Nadie Porque realmente Nos convoca Acá meterse Quizás perder la vida Entonces mejor Un enemigo Que estuve una temporada En Moscú Igual es la zona Más europea De Rusia Y me decía Que la gente Era muy individualista Muy cerrada Conocernos a gente Muy muy interesa Al clima Al clima frío Rusia Al igual que Estados Unidos Si uno hace un comparativo Países muy potentes Que estuvieron en guerra Guerras terribles Dentro de Rusia Las purgas que hubo En fin Yo creo que Tiene que ver con eso Ese dolor Y esa pena También de alguna manera Se traduce También se traduce De alguna manera En una especie De prepotencia Claro Ojo con lo que sucede A continuación Además que luego Estén en carrocería Para hacer choritos Claro Imagínese El típico autochamiento No tengo idea En una autopista En la costanera norte Por decir algo Cuando está todo atochado Y van pasando uno a uno Y uno a la pasada No hay nada que hacer Y el otro le mete la puntita Y dice Ah Ok En Rusia Muchas veces Muchas veces las cosas Se solucionan así Mira El clásico autochamiento En una autopista Y todos ganan los que envíen Los autos que están A la derecha De la pantalla Quieren ingresar Hacia el centro De la pantalla Para que no se hagan idea De la lucha de estas De la lucha de estas Es pesado Ese Mercedes Lo logra Ese jeep negro Que viene entrando Ya Con un poquito más De dificultad No lo dejan Ve que el auto Que va grabando No le va a dar la pasada Ya No lo quiere dejar pasar Hasta que Mira No me quiere dar la pasada Mira Ah Dame la pasada Te estoy apuntando Así pasó Punto se acabó Arma 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 Señoras y señores Esta noche Hoy he realizado Historias violentas de Rusia Cosa que usted solo puede ver Aquí en la pantalla No dale mamá Con suerte que así somos Amigo mío Guau